¡Oh, tío, 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 Jimioden! Y esto ni siquiera es el principio. Y ahora, aquí estamos, yendo por fin juntos al este. Nunca lo habíamos hecho juntos. Sal, piensa en ello. Vamos a recorrer Denver juntos y a ver qué está haciendo la gente. Aunque ese asunto nos importe poco, lo que importa es que lo sabemos. Y sabemos cómo es el tiempo, y sabemos que todo va realmente bien. Después, agarrándome por la manga, sudando, se puso a susurrarme. Ahora, fíjate un poco en esos de ahí delante. Están inquietos, van contando los kilómetros que faltan. Piensan en dónde van a dormir esta noche, cuánto dinero van a gastar en gasolina, el tiempo que hará, cuándo llegarán a su destino. Como si en cualquier caso no fueran a llegar, pero necesitan preocuparse y traicionan el tiempo con falsas urgencias. O también, mostrándose simplemente ansiosos y quejosos. Sus almas, de hecho, no tendrán paz hasta que encuentren una preocupación bien arraigada. Y cuando la hayan encontrado, pondrán la cara adecuada. Es decir, serán desgraciados. Y todo pasará a su lado y se darán cuenta. Y eso también les preocupará. Escúchalos, escúchalos, les imitó. Bueno, veamos, quizá no consigamos gasolina en esa estación de servicio. Hace poco he leído en el National Petrofius Petroleum News que ese tipo de gasolina tiene demasiados octanos y alguien me dijo en cierta ocasión que hasta tiene no sé qué semioficial de alta frecuencia. Y de hecho, no estoy seguro de sí. Bueno, que en cualquier caso me parece, tío, ¿los estás oyendo? Me pegaba tremendos codazos para que le observara. Yo lo hacía lo mejor que podía. ¡Bim, bam! ¡Sí, sí, sí! Todo era agitación en el asiento de atrás. Y los de adelante se secaban la frente asustados y lamentaban habernos aceptado en la agencia de viajes. Y solo era el comienzo. Gracias. Gracias. Gracias.